hola soy Sergio Lucía de AlexLV y bienvenidos a otro video de una miniserie que vamos a empezar de CNC para poder trabajar un robot CNC, en otro caso tenemos un nuestro armado Chepioco 3 de Sparfo, es una máquina genial que nos encanta trabajar con ella, el año pasado con mi compañera empezamos a utilizarla y nos tardamos como 12 horas para amarla, fue una noche super sufrimiento y pecado y queremos empezar a comentar con ustedes como usar una CNC para router, ya sea que quieren hacer cortar madera, hacer PCB y otras cosas que se puedan hacer con este tipo de máquina, nosotros veremos hoy la primera herramienta que vamos a empezar a aprender que es MakerCam, MakerCam es un CAM gratuito que uno puede utilizar el CAM es una herramienta que podemos utilizar para poder hará nuestro diseño que hemos creado con un software sofisticado, ya sea FreeCard, Innscape, AutoCAD y pasarlo para poder decir como sea cortar hoy vamos a empezar a ver este tipo de herramientas para que podamos trabajar y hacerlo más genial MakerCam, podemos accesarlo hasta la web ingresando en MakerCam.com es una herramienta gratuito como digo, pero si ustedes desean también la pueden descargar, en mi caso yo la tengo descargada para no tener que depender de la internet aquí la tengo descargada, otro día se los puedo enseñar como hacer esto, independientemente de como tengamos MakerCam nos deja importar archivos SVG como un diseño también crear nuestros propios diseños y también mover el área de trabajo y preparar los pad para cortar y también exportarlos para que nuestra máquina lo lea en la próxima sesión veremos como cortar, pero en esta ocasión veremos nos enfocaremos en como poder crear el pad, como poder crear el diseño donde vamos a trabajar primero voy a crear unas cuantas piezas fundamentales las piezas las voy a dar en insert ah, antes de me olvidar, yo trabajo en centímetros porque si alguien quiere traer pulgada aquí le puedo dar un centímetro, depende como le guste a ustedes a mi por el sistema internacional me gusta más centímetros vamos ahorita a insert, le damos círculo y le doy cuánto diámetro quiero yo para mi círculo, le voy a dar tres ahí me crea un círculo, yo lo puedo seleccionar y lo puedo mover vean, volvete soy tu padre, ahí te lo moví también le puedo dar insertar un elipse, que es un óvalo como Pandora o achatado ahí tengo mi elipse, también lo puedo mover insertar también un rectángulo le voy a dar que sea uno de 5 por 3, por 4 ahí tengo otro rectángulo esta herramienta no es la mejor que está en el mercado, pero es sumamente fácil de usar y cuando queremos empezar a hacer algo CNC, esta es la mejor que yo recomiendo también es posible si ustedes no quieren hacerlo a mano, hacerlo en otro programa y después importar es un momento original como hacer eso ahora, ya tengo aquí 4 figuras fundamentales, bien simples y mundanas lo primero que vamos a hacer es como hacer un agujero lo que si tenemos es una figura, un círculo queremos dejar ese círculo totalmente vacío, eso se llama pocket o agujero vamos a eliminar el primer círculo cuando una pieza está estacionada o un área está estacionada, se pone en rojo le damos en cam, le damos en pocket ahora, este montón de información de aquí tenemos que, es la información de cómo va a trabajar la máquina nota chespioco, la CNC y cómo se va a mover le vamos a poner información de qué tamaño es la broca primero el nombre este va a ser agujero agujero simple, lo voy a poner yo para qué voy a poner un nombre, para ver cuál es cuál cuando estoy trabajando cuál hago primero, cuál hago segundo y cuál hago tercero después, cuál es el diámetro de la broca que voy a utilizar si la broca es bien delgada, bien grande en este caso, digamos, yo voy a usar una de 3.4 milímetros cuánto quiero introducir la broca quiero que baje un milímetro quiero que baje 3 milímetros pongo un número negativo digamos, yo voy a bajar unos 3 milímetros hacia abajo cuánto es lo que yo puedo, mi máquina puede subir seguramente sin tener que golpear nada es aconsejable poner un número como 10 o 15 yo pongo el 10 en este momento y otros valores aquí que uno puede poner para decir cuánto quiere bajar en cada vuelta si tu router es digital qué velocidad quieres ponerle que lo haga sentido horario o antihorario y toda esta información te deja controlar cómo usar la herramienta para trabajar le doy ok el dibujo me queda en color azul que ya está preparado para trabajar pero no lo hemos calculado le damos en cal cal y él va a calcular y aquí si ven si ustedes notan se ve dónde va a pasar la broca le puedo dar buy Q también para que vean que esa arte de roja es donde él va a pasar dando vueltas y es el trabajo que él va a interpretar chivo ese es el primero ese es pocket hoy hagamos el siguiente que es por file o solamente la orilla solo queremos dejar externamente queremos quitar todo el material y queremos sacar una pieza del centro voy a venirme a cam siempre le doy en por file le doy el nombre este sería borde le doy cuánto de las dimensiones de la broca voy a darle 3.4 también cuánto voy a bajar digamos 3 milímetros siempre que el pocket o el por file en este caso el por file sea interno o externo yo lo voy a bajar externo porque siempre queremos que la pieza quede la de adentro quede toda bien ¿verdad? cuánto es lo que puede subir cuánto puede bajar en cada vuelta y otros datos que están ahí le doy ok y otra vez me dejó en azul y no queda falta que calcule le doy en cualquier momento calcular todo y calcula ahí la pieza y ven que en el centro va a bajar completamente limpio solo en la orilla va a venir y va a ser redondeado cuantas veces es necesario para que quede la pieza lista recuerden medir su material antes de empezar a hacer ese tipo de operaciones ¿verdad? ahora el siguiente trabajo que voy a poner es en este cuadrado es el de seguir o follow follow es para seguir una línea exactamente como está no es ni afuera ni adentro y no sobre la línea y no este es sobre línea igual en todos si me preguntan cuánto es el diámetro de herramienta que voy a utilizar digamos 3.4 milímetros cuánto voy a bajar 3 milímetros y los demás datos de seguridad que yo quiero manejar le doy ok hoy no le voy a dar calcular aún voy a coger otro más y en este caso le voy a dar me falta un círculo en este momento voy a añadir un pequeño circulito un círculo aquí un círculo y voy a suponer que esto es un agujero lo voy a seleccionar le voy a dar cam y le voy a drill operation drill operation es para hacer un agujero hacia abajo como si fuera una perforación le voy a decir de cuánto es el diámetro de la broca cuánto va a bajar y todo este tipo de información igual en todos los demás agujero le doy ok y puedo calcular solamente que tengo ahorita o calcular todo voy a calcular todo y ahorita si veo dónde pasa la broca va a parar por acá va a parar por acá por acá y por acá ahora cuando yo lo necesito para meterlo en mi máquina le doy cam exportar y con eso me va a exportar cuáles quiero exportar aquí están los nombres de los cuales yo he preparado yo puedo seleccionar cada uno para ir exportando individualmente o los selecciono todos también noten que el orden es el orden que lo va a hacer la máquina si ustedes quieren que primero se haga línea de borde les recomiendo que línea de borde esté arriba y si agujero quiero que esté de último lo mandaría hacia abajo y así ustedes pueden ordenar que parte es el primero que hace el segundo y que hace el tercero y cada uno en su orden correspondiente le damos exportar y nos va a crear un archivo .ny que es para que nos pegamos la máquina cnc lo voy a guardar yo en mi carpeta de crear pieza cnc y aquí la voy a guardar como demo demo.nc ya tenemos ahorita una prueba para mandarla a nuestra cnc ahora vamos a importar un archivo ustedes pueden haber creado un archivo en otro programa como dije AutoCAD FreeCAD en Inescape en Illustrator yo voy a usar este archivo que ha creado alguien de un brazo para hacer mi prueba y enseñarles como se utilizaría esto el bravo lo dan en pdf yo lo pasé después a un sbg que aquí lo tengo en sbg ya listo ahora cuando voy a importar en makercam es necesario darle en archivo editar preferencia y poner aquí el valor depende que usamos si usamos Inescape tiene que ser 90 y si usamos Illustrator debe ser 72 obviamente yo estoy usando Inescape por lo cual le voy a poner aquí 90 le voy a aceptar le doy importar importo mi diseño pongo la herramienta de lápiz para poder coger las cosas que quiero hacer me voy a hacer hacia abajo un poquito venir para acá selecciono otra vez la punta selecciono digamos esta área esta línea y esta que va a hacer en la orilla le voy a dar cam profile porque profile porque quiero la orilla no quiero lo de adentro profile le voy a dar cuanto la boca de 2 milímetros le voy a que baje 2 milímetros y le voy a dar ok y ahora le voy a dar calcular y ahí ve donde va a pasar la línea va a pasar por afuera después estos hoyitos que tengo acá que voy a hacer voy a perforarlo verdad lo voy a seleccionar y le voy a dar cam drill y voy a poner todos los datos ahí que son necesarios y así voy poco a poco trabajando todo en mi diseño cuando tengo todo listo lo exporto y se lo mando a la máquina CNC para poder revisarlo supongo que estemos listos ya el diseño queremos ver como va a pasar sin tener que meterlo en la máquina podemos usar GQ Viewer para poder como va a trabajar yo importo mi diseño que tengo un diseño que hice la vez pasada que les voy a mostrar lo voy a importar y ahí vemos como va a empezar a trabajar esta es una calavera que diseñé hace unos días y ahí ven como va trabajando en cada parte para el corte como va trabajando poco a poco ustedes pueden adelantar hacia atrás hacia adelante pueden poner que se anima automáticamente para ver como se iría moviendo y es una excelente herramienta para que ustedes puedan probar antes de tener que cortar la cosa bueno les agradezco por acompañarnos en este video y esperen más videos para explicar poco a poco como usar una cortadora CNC en este caso nosotros usaremos la Chepioco pero tal vez su máquina sea muy similar a esta y podemos usar casi de la misma manera en el próximo video veremos como controlar la CNC usando Universa HeCoder esperemos que nos acompañen y comentando algo interesante ya viene nuestro aniversario porque esperen algo bien interesante muy pronto nos vemos en el próximo video adiós un vistazo Gracias por ver el video.